El satánico del Dandy Está ahorita ya muy enajenado con el calor del público Quiere más los aplausos, ya no le gusta que le griten Se siente niño bonito en lucha libre Pero aquí está el satánico para demostrarle que Nomás hay número uno y ese soy yo Y le voy a demostrar al Dandy Que aunque no vaya en juego la cabellera Yo estoy dispuesto Cuando él quiera jugar la cabellera conmigo A la hora que él quiera y donde quiera Y como él la quiera Esta es una revancha super libre Y es un gran mano a mano para mí Para demostrarle que sin compañeros o con compañeros El satánico sigue siendo el uno El número uno nada más Y Dandy, con esto te voy a demostrar que sigo siendo mejor que tú Porque todavía no te he enseñado todo lo que yo sé Te falta mucho para aprender del satánico Y respecto a Atlantis que está diciendo Que Kung Fu ganó No, 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 no A mí me interesa también Me interesa, te lo voy a demostrar a ti ¿Por qué no pudiste ser rudo? Porque no pudiste como técnico El que es buen rudo es buen técnico Desgraciadamente te falta mucho Dandy por aprender Y eso también va para ti ¿Alguien déjalo? No Déjalo su lucha aparte No, no lo defiendas Creo que el señor tiene arrojado En nuestro mano vamos a ver A mí me interesa también Atlantis Porque me interesa por campeonato Y cómo puede ir con el cabellón ¿Por qué no lo defiendes? Eso es cuestión de salir a otro costal A mí no más respóndeme Yo voy a humillar al Dandy este viernes Está por verse Lo voy a humillar Y quiero que me des una oportunidad Si es que sea el triunfador de la máscara contra máscara Que no sé ni me interesa ser el triunfador Lo que me interesa es que me aceptes un reto por el campeonato Mundo de peso medio Si de verdad se siente campeón Primero me tienes que contar a mí Tú ya estás eliminado No, primero Darlo por hecho ya No, satánico Tú con él no vas a poder viernes Y yo te doy la oportunidad Para el campeonato Cuantas veces tú quieras Y donde tú quieras No quiero confarroniar Simplemente Los dos en una noche Los dos nada más Para demostrarles quién es el satánico Tú eres un muchachor que habla En cualquier terreno Aquí en el rado El terreno duro Y aquí en el rado El terreno técnico Es un muchachor que habla Mucho satánico Pero sostengo arriba Dar el río lo que digo Quiero ver el viernes Sostengo arriba Dar el río lo que digo Porque no nomás soy hablador Yo sostengo y con hechos Porque me quiero Un muchachor completo Y bien hecho Ese soy yo El número uno Y te voy a firmar Sí señor Una pregunta ¿Qué sale vencedor El próximo viernes? Le aceptaría una cabellera Una noche de cabellera Desde luego señor Cómo no Cómo no Soy profesional de todo Pero antes que eso Él necesita ganarme Y para que me gane Yo lo veo muy fuerte Que recuerde bien Que recuerde bien Él se hizo a mi lado Se hizo a mi lado Y no creo que Le haya enseñado Todo lo que yo sé Pero estoy dispuesto a firmar Nada Porque no tienes capacidad Para captar lo que yo sé Vamos una a una El malo va a firmar señores Ahí está Así Todo quedó listo Para Los grandes combates De esta función Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video